para papá para papá para papá vamos vamos a ver qué hago ahí qué hago es fácil lo del yo quiero primero cuando tú lo hagas una vez solo que no haya miedo tengo miedo yo también no 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 ajado primero lo es esto si así que no ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Me caí sin que me diera, tío! ¡Vamos todos! ¡No, tío! ¡Vadios, tío! ¡Qué malo, dime, tío! ¡Qué mal soy! ¡Por favor! ¡Qué fail, tío! ¡Me reparé, tío! ¡Me reparé de pena, ¿sabes? ¡Qué triste, tío! ¡Qué triste, tío! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye, loco! ¿Qué pasó? ¡Oye, yo con mi pizza hoy! ¡Oye, oye! ¡Oye, hermano, brother! ¡Qué es lo que es, hermano! ¿Cómo estamos? ¡Hola, galleta! ¡Saludos! ¡Las frutas estaban en un lugar, ¿sabes? Y traté en plancha por las frutas Y como que las frutas que tenía superpoderes, tío me mandó a volar y me eliminé ¡Las frutas del Lothar Fruit! ¡Hola, Doc Ray! ¡Saludos! Me suena a tu nombre, no sé de qué No sé de un concurso, boludo ¿Qué estuviste? ¡Oye, hombre! Creo que llegó Tío, por favor Eso es un empujón más falso del juego este ¿Qué hace el robot ese? ¡Ya está todo el mundo haciendo lo mismo! ¡Mira, mira todo! ¡Mira, tío! ¡Me parto, tío! ¡Me parto! ¡Mira todo el mundo haciendo lo mismo! ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! ¡Qué idiotas, tío! ¡Qué idiotas! Parecemos viejos haciendo gimnasio, tío ¡Qué idiotas! ¡Esto va a YouTube, tío! ¡Esto va a YouTube, tío! ¡Esto va a YouTube! ¡Esto va a YouTube! ¡Pero entras más, se me calma! No, no, por si no te agarro, creo ¡Me bugué, me calma! ¡Ayúdame, me bugué! ¡Ayúdame! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí abajo del coso este! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Oh, yo también me bugué! ¡Tío, me bugué hoy por ti! ¡Qué cojones! ¡Socorro! ¡Llámen a la policía! ¡Tío, por tu culpa me voy a quedar fuera! ¡Vale, ya está, ya está! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, a mí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, vámonos! ¡Corre! ¡Qué cojones, tío! ¡Me bugué por tu culpa, tío! ¡Ya! ¡Ya no te ayudo más! Casi me quedo ahí ¡Vaya arena movilizada por ahí! ¡Ay, más tonto ahí! ¡Me vea atontada! ¡Mira todo su cuadro! ¡Ya tengo 10 puntos! ¡Yo lo tengo 80 ya! ¡Vamos! ¡Netsco! ¡Clasificado! ¡Qué cojones! ¡Es muy diferente, creo yo! ¡Una, el ventilador! ¡Ese ventilador no acaba de ir ventilando! ¡Es una estafa el ventilador! ¡Y cómo yo que se quede tan rápido! ¡Ventilador! ¡Lo ves, una mierda! ¡No! ¡Tú lo haces mal! ¡No tienes que saltar en plancha! ¡Sino que saltas normal! ¡Y luego te tiras en plancha! ¡Ariel, estafador! ¡Salta el ventilador! ¡Y luego salta el ventilador! ¡Justo el ventilador no es los bordes! ¡Mira! ¡El ventilador! ¡Eh, Ariel! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué tal la mierda! ¡No, no lo haces usar! ¡¿Qué?! ¿Cómo que lo haces usar? ¡Y yo cómo que haces que quede tan rápida entonces! ¡No sé, tío! ¡Y si te trampas! ¡Es que tú saltas mal! ¡Tienes que saltar directo al medio del ventilador! ¡Sí, los cameros con patalones también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y esto tuerce igualando! ¡Policía! ¡Arrestado! ¡Quedáis arrestado! ¡Policía! jajaja 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 que nadie se ha rezado policia soltad toda la droga que tengais jajajajajaja ja 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 jajaja que gracias ya esta ya el me hable no festival no tío me va a agarrar puede tocar otra cosa tío en un festival todo rato que asco de juego macho mira que hay tres mas eh joder ya esta todo rato agarrando el bobo este tío y ahí esta el orco tambien joder Mira, está agarrando ya Va por ti Va por ti, mi karma Va por ti, mi karma Mi karma, mi karma Va por ti Está tuyo, mi karma, mira Esto es el tren Va por ti, mi karma, mira El negro El negro también Va por mi, tío Mira, se va a caer No quiere saltar, tiene miedo Claro, porque tiene la pata de palo ¿Cómo va a saltar? No, tiró a alguien No, como que malo es Mira, 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 el karma No, tío Es falso, tío, ¿cómo no? ¿Cómo que pasa? Va por ti, mi karma Sí, tío, va por mi Con el ojo bizco ese que tiene Dale, listo, antes Antes que entre en nuestra partida Corre, corre, que viene, que viene, que viene Va por ti, va por ti, tío Corre Corre, corre, corre Estoy por apagar la play Sí, írmelo Sí Irmelo Muy largo Gracias por ver el video.